No, pues mis amigos me da mucho gusto hacer estos videos hoy, hoy domingo 7 de mayo, hoy domingo 7 de mayo se va a terminar, se termina la Feria Nacional de San Marcos y creo que me da mucho gusto el haber hecho las cosas positivas, ustedes saben que ya fui a los grupos musicales y el día de hoy vamos a ir a bailar, claro, pues es mi vicio, ustedes saben que yo no tomo, yo no fumo, no tengo vicio, dirás, hasta ahí les digo la vida que tengo y primeramente nosotros vamos a ir a bailar el día de hoy a la Feria Nacional de San Marcos, al Salón de Baila y el Patio, recuerden que el Salón de Baila y el Patio se encuentra al lado norte del Jardín de San Marcos, a un lado del Jardín de San Marcos, ahí se encuentra el Salón de Baila y el Patio y me da mucho gusto, el día de hoy vamos a ir a bailar porque va a estar Jessy la Cotralquita, es una joven que canta de maravilla, me abrazó y me respeto para Jessy la Cotralquita y el Bronco, el Bronco García, van a tocar el día de hoy, me da mucho gusto y va a estar el grupo musical La Tromba, la mención y me respeto para Jessy la Cotralquita y el Bronco, yo soy Teo Núñez del Periódico Calaboz y vamos a ir a bailar hoy domingo 7 de mayo a la Feria Nacional de San Marcos con Jessy la Cotralquita y el Bronco, yo soy Teo Núñez del Periódico, la voz cerosa, a todos se le digo a la gente, córtese bien, y aquí andamos, Teo Núñez del Periódico Calaboz, gracias. Teo Núñez del Periódico Calaboz, apoyando a todos los grupos musicales del día de hoy, hoy tenemos a Jessy la Cotralquita en el Salón de Baile El Patio, toca y canta de maravilla, me abrazó en mis respetos, Jessy la Cotralquita, yo soy Teo Núñez del Periódico Calaboz, apoyando a todos los grupos musicales. Fala Núñez del Periódico Calaboz, porqueuição en mi madre es el año 2get. ¡Gracias! 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 Jessy La Potranquita en el Salón de Baile del Patio. Teo Núñez de Periódico La Voz apoyando a los grupos musicales. Jessy La Potranquita. Qué bonito canta mis amigos. Jessy La Potranquita. Jessy La Potranquita. Jessy La Potranquita. ¡Viva! 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 ¡Viva!